¡Hora de terminar, zombillo! ¡Ninguno lo soy! ¡No sois nadie para mí! ¡Venga, vete! ¡Lárgate! ¡Soy tan malos como la misma plaga! ¿Qué le pasa al prepper? Te he dado comijo, armas, equipo. Te he enseñado a sobrevivir. Sin mi ayuda no seguirías con vida. Así es como me lo agradeces. Pero, pero ¿y este pavo? ¿Por qué está...? Necesitaba. Ah, pero ahora ya has crecido y te pavoneas de todas esas misiones imposibles en las que te juegas el cuello sin mi ayuda. Recuerda dónde te encontré. Pues no lo sé, porque este es un presidente. ¿Y este pavo? ¿Qué coño de pa? ¡Soy todos unos martitos desagradecidos! ¡Os gusta cogerlo todo y no dar nada a cambio como niños egoístas! Pero que... No me extraña que el país se haya ido al garete. No te preocupes. Quien ríe, el último, ríe mejor. Vais a morir todos antes que yo. Puto prepper, tío. Que ahí ya éramos socios. Confiaba en ti y te enseñé lo necesario. Eh, ya me largo. Ya me largo, prepper. ¡Joder! ¡Te lo llevo a Dante con mis propias manos! ¡Lárgate a mi refugio! Vale, no puedo usar de ninguna manera los accesos, así que habrá que pelear para llegar. ¿Cuántos botiquines he cogido? ¿Solo dos? No. O sea, no. No, que ya vimos lo que pasó en la anterior partida. Casi, 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 casi. Al final se nos petó todo y no. No, o sea, no. Lo que no tengo es el bate, ¿no? Mmm, bueno. A ver, vamos a... A organizar las... Uno... Uno... Dos... Tres... Y cuatro. Y vamos a tirar de pipa a S.F.A.C. Y ahora me aparecerá el prepper ahí, tipo zombi y blanco. ¡Te jodas, prepper! A ver, ahora tengo que acordarme de cómo coño se va... Ahí. Me tengo que ir a la izquierda. Vale. A ver si me acuerdo, porque... Hace bastante que no... No nos movemos por la zona. Ah, bueno, tengo el objetivo. Vale, vale. Tengo el marcado objetivo, así que nada, GG. Eh... Ok, ok, ok. Hay que despejar. Hacemos este personaje, está sin levear, con lo cual... Estoy en una desventaja... What the? ¿Y esta colección de zombis inhumana? Muero... Demasiado zombi. Coño, no puedo tirar munición. Cabrón. Por favor, zombis. Vale. Quedan pocos. ¡No! Muérete. Tú también. Vale. Queda uno. Pero... Aprovecho que tengo esto para reventarle. Venga. Muérete, cabrón. Limpio. Vamos a sacar el escáner y ver si hay algún zombi que merezca la pena. Vale. Munición de pistola, munición de pistola. Vale, vale. Va, 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 va. Hay ítems. Dame, que tengo que recuperar... ¿Y ese sonidito es por algo en concreto o...? Odio esa puta música. Más munición. Vale, ahora... A mí los zombis estos me dan amor, cariño, comprensión y ternura. Con lo cual... Eh, no. Paso de munición de... Ahí está. Más zombis. Vale, veo... Que la época de descanso... Se terminó. Vale, no importa. Cierra. Y no pares por nada del puto mundo. Y ahora hemos recuento de munición en la otra zona. O sea, parece que vienen hordas ya sin parar. Así que... Se acabó el descanso. Eh... ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelo al refugio? Ah, el Prepper. ¿No? Digo yo que es este pavo, ¿no? Sí. Mira, si tiene una... Una pierna tuning. Ah, y es manco. Lul. Y va por mi cadáver. Vale. O sea, había una parte escondida de refugio bastante fedadita, eh. Ah, amigo. Esa es su sala de control. No está mal. No está mal. No está mal. No está nada mal. Eh. Ya lo deduje yo solo que era Prepper. No entiendo. ¿Qué haces? Capullo. A ver, ¿quieres contarme qué haces? Aquí el Prepper Me recibes, cambio No entiendo ¿Ya se acabó? No puede ser, tío, no puede ser O sea, y mis cosas, y la cura Y toda esa vaina No entiendo la mierda Vale, o sea, el Prepper de los huevos Sigue engañando a supervivientes Eh, pero tengo que recuperar mi cuerpo, cariño Vale, el cuerpo, vale Según... No sé dónde coño estáis así Supongo que estoy en la Torre de Londres o dónde Ahora mismo se me has perdido Es que tengo que ir a por la cura Eso está claro Fuera Ya, ya, ya No mirar atrás va a ser complicado Hasta luego, parguela Uy, hostia Casi me revienta Fuera Cabo What the fuck Arriba No, huela a Joakbar No, huela a Joakbar No Fuera Fuera Demasiados zombies Demasiados zombies Demasiados zombies Demasiados zombies Demasiados zombies Demasiados zombies Vale, me he hecho una puta moa Pero Me empiezo a quedar sin recursos Y no me está gustando nada Mira, que bien Coño ¿Dónde carajo estará mi cuerpo? Esto Vale, mi cuerpo está en el Victory Memorial Y me da a mí que no vamos a ir a por él ¡No! ¡Un Pikachu no! ¿Otra vez aquí en la Torre de Londres? ¡Fuck! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, que puedes! Algo me dice que tendría que haber sobrevivido con el otro tío Bueno, con la tía Y no haber muerto ¿Y ahora qué? Vale, por aquí supongo ¡Cierra! ¡Co! ¡Uah! No me puto jodas Vale, vale, va Yo, yo, yo hago lo que pueda Yo hago lo que pueda Primero fuera ¡Fuera! Estoy sin munición de todo Pensé que tendría más guardado No, 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 no Encima van a agarrar directos, cabrones ¡Fuera! 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 ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Zapis por la espalda! ¡Lo que puto faltaba! ¡No! Vale, he escapado, pero Algo me dice que este juego tiene más finales Mira qué feliz nuestro Nick García La parte en la que van a reventar Londres de arriba a abajo, eso ya lo entiendo ¿Y el Prepper qué? ¿Sigue engañando a supervivientes en los escombros de Londres? ¿O...? ¿Esto ha sido todo? ¿Ya? ¿GG? Bueno, ha sido... Me decepcionan mucho los viajes últimamente Voy a probar una cosa Ah, o sea, no Voy a investigar A ver si hay otro ending de este juego Porque algo me dice que llevando a la cura hubiésemos visto otra cosa distinta En tal caso lo pondré abajo en la descripción Pero no, ha sido un viaje emocionante Aunque este episodio ha sido particularmente corto Pensé que quedaría mucho más juego si no les he terminado lo anterior Pero bueno, ha molado, ha molado La verdad que Zombies es una experiencia diferente y extraña Bastante rejugable Y posiblemente algún día en un streaming hagamos una especie de intento de speedrun A ver si conseguimos sacarlo bueno Y sin más, se despide el serpiente Más y arduro el like Y nos vemos cada día Adiós Y recuerda, si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A a través del link de la descripción